Joe Biden ya cumple 11 meses de haber llegado a la presidencia de los Estados Unidos y por primera vez el presidente Iván Duque logró entablar comunicación presencial con él. El jefe de Estado colombiano asistió a la reunión Building Black Better World Event que lideró el presidente norteamericano con la participación del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo y el actual presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Estuvimos dialogando la estrategia Build Back Better World, un gran interés en movilizar recursos e inversiones hacia nuestros países. Colombia es un país que tiene un gran potencial, ese es un trabajo que se viene desarrollando. El encuentro duró tan solo unos minutos, sin embargo, el presidente Duque lo calificó como satisfactorio. Ya vimos un gran entusiasmo y sobre todo un mensaje de mucho afecto para el pueblo colombiano. Los jefes de Estado se volverán a encontrar en diferentes eventos en el marco de este encuentro climático. Se espera que este acercamiento pueda servir para un futuro encuentro donde se dialoguen temas bilaterales como inversión económica, implementación del acuerdo de paz, seguridad, entre otros. Gracias.